Este proyecto se desarrolló para evaluar la leguminosa crotalaria juncia para producir forrajes conservados de alto valor nutricional. La importancia de estos forrajes de alto valor nutricional es que nos permiten una fuente de alimento para tiempos de escasez. La crotalaria crece bien en asociación con pastos como es la hierba guinea del cultivar mombasa. El objetivo de esta validación fue producir forrajes de calidad en corto tiempo que pueda ser almacenado y que sirva de reserva alimenticia ante posibles eventos climáticos que afecten la productividad de las pasturas. La crotalaria puede utilizarse para establecer bancos de proteína para el pastoreo de rumiantes y producción de forrajes conservados. Luego de la germinación, el cultivo tolera muy bien la sequía, el ambiente seco, pero no tolera inundaciones o deficiencia de oxígeno en el suelo. A medida que el cultivo va entrando en etapas reproductivas, se dignifica y pierde hojas. Por lo tanto, se recomienda la cosecha para forraje conservado cuando las plantas han alcanzado 3 pies de altura o un 5% de florecida para asegurar de esta forma una alta calidad. En este proyecto de validación, se comparó la siembra de crotalaria sola y la crotalaria en asociación, resultando con mejores rendimientos la siembra de crotalaria en asociación con hierba guinea mombasa. Esta opción no requiere la preparación del suelo, aunque se recomienda utilizar una sembradora acondicionadora, la cual prepara el suelo de manera conservativa al mismo tiempo que siembra, ayudando mucho al establecimiento. En el caso de siembras asociadas, se recomienda de 15 a 25 libras de semilla por cuerda. En todos los casos, la semilla debe sembrarse a media pulgada de profundidad. Este ensayo demostró que la asociación de crotalaria de la variedad Crescenson en asociación con hierba guinea es la mejor opción para abaratar los costos de establecimiento. Los costos por cuerda se estiman en 253 dólares por siembra. Se requiere sembrar la crotalaria antes de cada corte porque es un cultivo anual. La mejor época de siembra es durante los días largos porque se obtiene un mayor rendimiento y calidad de forraje, ya que la crotalaria responde a días largos. Durante los meses de verano, podrían obtenerse en promedio 85 fardos redondos de 50 libras por cuerda, con un valor aproximado en el mercado de 8 dólares por fardo, generando ingresos estimados de 680 dólares por cuerda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!